En esta, siguiendo en esta nueva normalidad, es relacionado con el clima, pero en base a cómo nos va a afectar en la producción de la zafra 2021. Es un honor para nosotros, un gusto tenerlos en este webinar, que de esta es su casa, que es Atagua, y en esta oportunidad van a compartir con nosotros el ingeniero Elmer Orrego y el ingeniero Otto Castro. El ingeniero Elmer Orrego nos va a hablar sobre las perspectivas del clima y sus implicaciones en el sur de Guatemala. El ingeniero Otto Castro nos va a platicar sobre el clima, pero cómo va en términos de productividad de la zafra 2021. Muy agradecido también a nuestras casas comerciales patrocinadoras de este evento, Bayer y Inverflorza. Gracias por confiar nuevamente. Pues muy buenas tardes, bienvenidos y continuamos. Muchas gracias. Elmer, podríamos comenzar. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de que empecemos con la primer charla, pues reiteramos el agradecimiento a los patrocinadores que en esta ocasión nos permiten llegar hasta ustedes. ¿Verdad? Mencionábamos a Bayer y también a Inverflorza. Y queremos dar un agradecimiento especial a los dos ponentes que tenemos en esta oportunidad. Para presentarles a nuestro primer ponente, que es el ingeniero Elmer Orrego. Queremos leerles muy brevemente, ¿verdad? Parte del historial de su trayectoria profesional. El ingeniero Orrego es ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en meteorología agrícola de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Actualmente trabaja en el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, ICC. Y ha trabajado también en ICC en investigaciones relacionadas al agroclima, a la variabilidad climática, a la agrometeorología, a la meteorología y climatología y también temas relacionados con la variabilidad del viento. Entonces, sea bienvenido, ingeniero Orrego. Vamos a esperar durante las dos presentaciones de esta tarde que los participantes puedan lanzarnos las preguntas o inquietudes a través del chat. ¿Verdad? Y al finalizar la segunda ponencia, pues vamos a abrir el espacio para que nuestros expositores puedan compartirnos, ¿verdad? Sus respuestas a las inquietudes que puedan ser emitidas por el público. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero Orrego, la pantalla es suya. Por favor, encienda su micrófono y bienvenido a casa. Sí, buena tarde a todos. Para mí es un gusto poder compartir esta presentación. Bueno, básicamente les voy a hablar un poco sobre la perspectiva climática de agosto, septiembre, octubre y algunas implicaciones que podrían tener para el sur de Guatemala. Hola. Para empezar, quisiera mostrarles cómo fue la perspectiva de mayo, junio y julio. En esa perspectiva, para hacer esta perspectiva se tomaron en cuenta algunos aspectos, como el fenómeno del niño, que en ese entonces se encontraba en una fase neutra. El calentamiento del Atlántico tropical y el Caribe. Algunos modelos meteorológicos globales que contempla el IRI en el pronóstico estacional flexibles y los años análogos que se utilizaron para esta perspectiva de mayo, junio y julio fueron en el año 2003, 6, 13 y 14. Para Guatemala fueron dos escenarios, en general para Boca Costa y la franja transversal del norte, lluvias por arriba de lo normal en este trimestre y en el resto del país lluvias en lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que las lluvias esperaban alcanzar su media histórica. Acá, lo que les muestro son los registros de cómo fue la lluvia en mayo, lo que está del lado izquierdo, lo que está por acá es el acumulado, donde podemos ver dónde llovió más, por ejemplo, en toda esta parte de Boca Costa y en las zonas del litoral donde llovió menos. Y en el otro mapa, lo que tenemos es el porcentaje del acumulado de lluvia de ese mes con respecto a su media histórica. Si tiene valores arriba del 100%, o sea, colores entre rojo y estos, significa que los acumulados alcanzaron su media histórica, o sea, sobrepasaron esas lluvias. Y lo que podemos ver es que durante mayo los acumulados estuvieron casi que en todo el país por arriba del 100% de su media histórica. Y solo en algunos lugares, como por ejemplo acá en Xuchitepeque y algunos puntos de Escuindla, en donde las lluvias estuvieron entre un 40% y un 80%. Esto es en junio, es la misma metodología. Acá tenemos los acumulados y acá tenemos cómo estuvo en junio el acumulado de lluvia. Vemos que en la costa sur, en la parte de Xuchite, Escuindla y Santa Rosa, los acumulados estuvieron nuevamente entre un 40% a un 80%. Esto es julio. Aquí podemos ver que aquí hubo más áreas donde se alcanzaron, se alcanzó la media histórica, o sea, el 100%, y menos áreas donde estuvieron por debajo de eso. En general podríamos decir que se cumplió parte de la perspectiva de mayo, junio y julio, donde Boca Costa señalaba de que se iban a alcanzar un lado de lluvia por arriba de su media histórica. Y en la parte del litoral y toda la parte del sur, se iban a tener acumulados en cuanto a su, cercanos a su media histórica. Esta es la perspectiva climática de agosto, septiembre y octubre. En esta perspectiva se tomó en cuenta la condición neutra hacia enfriamiento de lenos. Como ustedes saben, ahorita en septiembre fue declarado un evento niña en el Pacífico Ecuatorial. Entonces ahorita ya estamos en un enfriamiento, en un evento niña. El calentamiento del Atlántico Norte y el Caribe, salidas de los modelos meteorológicos, los años análogos que se consideraron fueron 2003, 2006, 2008 y 2013, aunque algunos países de Centroamérica consideraron el año 2005 como un año análogo al 2020. Para Guatemala nuevamente tenemos para este trimestre una lluvia por arriba de lo normal. Podemos ver casi que todo el sur, excepto la parte suroriente. Estos son los pronósticos de lluvia de agosto, septiembre y octubre. Podemos ver que aquí el pronóstico señalaba lluvias entre 250 a 650 para el sur de Guatemala. Estos son en agosto, estos son en septiembre, de igual manera. Y en octubre, si podemos ver, muestra que octubre podría ser uno de los meses más lluviosos. Acá, como ya pasó agosto, les muestro un poco cómo estuvo el acumulado de lluvias de agosto. Ustedes pueden ver en Boca Costa cómo estuvo el acumulado. Y en este mapa lo que les muestro es nuevamente el porcentaje. Se alcanzaron en la mayor parte del sur de Guatemala la media histórica. Solo en algunos puntos que se ven en amarillo y naranja, ahí no se alcanzaron. Esto es en lo que va de septiembre, nuevamente acá el acumulado y acá cómo va el mes de septiembre. En Boca Costa pueden ver que ya se alcanzaron en varios puntos la media histórica. Ahora, ¿cómo ha sido esa distribución? Porque una cosa es ver cómo estuvo el acumulado y la otra es cómo se ha distribuido esa lluvia. Lo que les muestro acá en este cuadro son todas las estaciones que tiene el ICC en el sur de Guatemala y están ordenadas desde la que tiene mayor altura a la que tiene menor altura. Arriba lo que tenemos son las pentadas del año, desde la pentada 19, la pentada 1 es del 1 al 5 de enero. Y aquí tenemos las fechas. Los cuadritos que están en verde significa que la lluvia superó la evapotranspiración. Y los cuadritos que están en blanco significa que la evapotranspiración fue más que la lluvia. Por lo tanto, podemos ver que si hay pentadas consecutivas de color blanco, significa que en esos lugares probablemente se necesitaba o se necesitó riego. Y podemos ver un poco el comportamiento de la canícula de este 2020, que en este 2020 fue del 14 de junio al 12 de agosto. Acá podemos ver claramente cómo estuvo. Pero solo en los lugares donde están estas flechas, o sea, en 5 de las 30 estaciones, hubieron entre 6 y 8 pentadas consecutivas donde la lluvia no superó la evapotranspiración. Entonces, probablemente en esos lugares se necesitaba riego nuevamente. En áreas arriba de los 100 metros sobre el nivel del mar, la precipitación ha superado la ETP en casi todas las pentadas desde que inició la zafra. Acá lo podemos ver desde que, perdón, desde que inició la época lluviosa. Podemos ir viendo que es rara la pentada donde la evapotranspiración supere la lluvia. En el resto de las áreas se ha tenido una buena distribución de las lluvias, aunque esto reduce la disponibilidad de radiación, ¿verdad? Ese podría ser o es un problema. Y lo que les mencionaba de la canícula. Sí ocurrió, pero no fue tan intensa. No se redujeron tanto las lluvias. Ahora, el acumulado de lluvia del año análogo 2013 en el sur de Guatemala. ¿Cómo estuvo? Podemos ver cómo fue agosto, cómo fue septiembre y cómo fue octubre. Aquí en este año análogo, es el que se está usando, la lluvia se comportó, o sea, el mes más lluvioso fue septiembre. Contrario a lo que ahora se proyecta, que el mes más lluvioso probablemente podría ser octubre. Y en todos los meses el acumulado de lluvia mensual supera los 600 milímetros en áreas por arriba de los 300 metros sobre el nivel del mar. En agosto y en octubre, el acumulado de lluvia oscila entre 150 y 250 milímetros y en septiembre entre 250 y 400 milímetros en áreas entre 0 y 100 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos hablando del estrato litoral y bajo, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la radiación en ese mismo año? Esto es agosto, septiembre y octubre. Y en agosto disminuyó la radiación a niveles críticos para la caña. Se considera un nivel crítico los 18 megajoules por metro cuadrado en áreas que se encuentran entre 300 y 1.000 metros sobre el nivel del mar en los departamentos de Xuxi y Escuintla. Acá los podríamos ver. En septiembre disminuyó en todo el sur de Guatemala. Allí estuvo en la mayor parte del sur, por debajo de los 17, y en algunas áreas entre 17 y 18. Y en octubre disminuyó en áreas que se encuentran entre los 100 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de la temperatura superficial en el océano Pacífico? Acá lo que les muestro es cómo estaba en el año 2018. Vemos acá un típico calentamiento en el Pacífico Ecuatorial. Y cómo está ahora en el 2020. Entonces, comparando los dos años, este año es un caso contrario a ese evento. Veamos cómo estuvo la parte del Atlántico tropical. En el 2018 lo que teníamos era un enfriamiento. Acá lo podemos ver. Y en el 2020 lo que teníamos es un calentamiento. Entonces, eso es muy importante que le prestemos atención. Porque, dependiendo de cómo sean, puede generar más o menos lluvias. Que eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el enfriamiento en el Pacífico Ecuatorial y calentamiento en el Atlántico tropical. Durante el 2020 se tienen condiciones favorables para tener mejores acumulados mensuales de lluvias comparado con el 2018. Ahí lo voy a ir explicando a detalle un poco más adelante. Y esto fue la parte de la explicación por qué ese año la canícula no fue muy pronunciada. Veamos la parte del Atlántico tropical y su relación con las lluvias. Pues, nuevamente, acá lo que les muestro es ese calentamiento que hay en el Atlántico tropical. ¿En qué me repercute? Pues, lo que me provoca es una disminución de los vientos alicios. Estos vientos que se desplazan desde esta zona hacia Centroamérica. Estos vientos disminuyen. Al disminuir todas estas ondas del este que pasan por Centroamérica, pasan un poco más lentas, un poco más despacio. Al pasar más despacio, lo que generan es que dejan mayores acumulados de lluvia. Entonces, por una parte es exceso y como hay un calentamiento en esta franja, lo que significa es que hay una mayor disponibilidad de energía para la formación de ciclones tropicales. Ahí vamos a hablar un poco de los ciclones tropicales, pero esa es la relación del Atlántico tropical. ¿Cuál fue el pronóstico de la temporada de huracanes en el Atlántico? Es esta. Lo que está entre paréntesis en este cuadro es la climatología, o sea, lo histórico. Guatemala tiene un 29% de probabilidad que sea afectado por una tormenta tropical y que esta pase a menos de 80 kilómetros. Y lo que está afuera es la probabilidad de este año. Entonces, Guatemala para este año tenía un 41% para una tormenta tropical a menos de 80 kilómetros y un 16% para que un huracán pasara a 80 kilómetros. Para una tormenta, pero a menos de 160 kilómetros, tenía un 50% de probabilidad y un 25% para un huracán a 160 kilómetros. Lo que podemos ver o algunos datos interesantes de esto es que se espera la formación o se esperaba la formación de 19 a 25 tormentas, de ellos 7 a 11 huracanes y de ellos de 3 a 6 huracanes mayores. Hasta el momento ya se votaron todos los nombres que se tenían previstos para este 2020. Podemos ver que eran alrededor de 25, si no estoy mal. Y que a partir de ahorita se empezarán a utilizar el alfabeto griego, o sea, alfabeta, etc. Y bueno, este año ha sido la temporada más activa desde que se tienen registros en el océano Atlántico. Algo importante es lo que sucedió que este año ya llevamos dos ciclones tropicales que han tocado tierra en Guatemala. Entonces es algo que no se tenía. Y eso, si lo podemos ir viendo, se está traduciendo en mayores lluvias, ¿verdad? Por ejemplo, acá les presento otra oscilación. Meden Julian y su relación con las lluvias. En el gráfico lo que tenemos es, está dividido en ocho clases. Para Guatemala, cuando esta oscilación se encuentra entre las fases 1, 2 y 8, significa que hay más probabilidad de lluvia. O sea, hay más influencia de que aumenten los acumulados en ese periodo. Y cuando se encuentran entre las fases 4, 5 y 6, es lo contrario. O sea, se reprimen las lluvias. Entonces, entre más alejada se encuentra la línea del centro de acá, entre más alejada se encuentra hacia la izquierda, significa que esa influencia podría ser mayor. Entre más se acerca al círculo o esté dentro del círculo, esa influencia es casi nula. En general, es esto como podría estar influyendo. Podemos ver que durante septiembre, así es como se ha estado comportando acá. Y ahorita estamos en esta fase. Por eso es que las lluvias han estado disminuyendo de los últimos dos a cinco días. Ahora, ¿cómo está el ENOS? Creo que ya muchos están familiarizados con respecto al ENOS. Ahorita está en una fase fría, como les mencionaba, y este es el pronóstico del ENOS para los siguientes meses. Se espera que continuemos en una fase fría por el resto del año y probablemente para principios del siguiente. Bueno, el ENOS, para darles algunos detalles, es que en su fase fría se traduce en el aumento de las lluvias para Centroamérica, el Caribe, Venezuela, Colombia y Norte de Brasil. Y caso contrario ocurre para México, Argentina, Chile y sur de Brasil. Entonces, para Guatemala, lo que hace es aumentar un poco las lluvias. Bueno, y además que tiene otras implicaciones que las vamos a ver ahorita. Bueno, el ENOS y su influencia en la variabilidad de las lluvias. Este es un trabajo que se realicó el año pasado en una estación. Pero, para ejemplificar, cuando analizamos la variabilidad de las lluvias, estoy hablando del año de 1980 al 2019, es necesario descomponer la variabilidad en las diferentes fuentes de variabilidad, o sea, las teleconexiones que comúnmente se le conocen. Y acá lo que hice fue descomponer esa variabilidad de los acumulados mensuales en la estación Puerto San José. Y lo que hice fue ir a ver dónde estaba el ENOS. El ENOS es este, miren, esta es la variabilidad de cómo me influye el ENOS en las lluvias en Puerto San José. Es una estación representativa para el sur. Y después lo que hice fue, bueno, vamos a ver en qué meses me está influyendo el ENOS. Y acá lo que hice fue una correlación entre esa IMF 5, que es el ENOS, con el ENOS, el índice de ENOS en la región 3.4. Entonces lo que tenemos es que el ENOS me influye en las lluvias significativamente en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y podemos ver que en noviembre y en mayo, aunque no es significativo, pero también me hace un pequeño aporte ahí. Acá está también para esos cinco meses. Y acá les pongo una gráfica de cómo es esa relación. A medida que el ENOS está en una fase fría, cómo influye en la variabilidad de las lluvias ahí. Y a medida que está en una fase cálida, vean, disminuye las lluvias. Bueno, y no todos los eventos de ENOS influyen de la misma manera. ¿Pero por qué no influyen de la misma manera? Porque hay un montón de oscilaciones o un montón de teleconexiones que me pueden estar influyendo en los acumulados de lluvias. Y puede ser que el ENOS me está favoreciendo las lluvias, pero puede ser que otra, por ejemplo esta, me las esté reprimiendo. Entonces, por eso es que no necesariamente un evento cálido significa que me van a bajar totalmente las lluvias. O un evento frío significa que me van a aumentar mucho las lluvias. Acá les muestro un trabajo que hizo Pedro Suárez. Algunos lo conocen. Y él relacionó el índice ONI y el MEI con los residuales anuales normalizados de productividad a nivel de la industria. Y lo que tenemos es que coincidían o coinciden generalmente en algunos años. Y esto se puede ver desde mi punto de vista a que en esos años probablemente muchas teleconexiones coincidieron en aumentar las lluvias o reprimirlas. O sea, habría que analizar esa parte. Es lo que hizo, también lo fue analizar por mes y nuevamente le dio como resultado que en esos cinco meses estaba la mayor influencia del ENOS. Bueno, las variables meteorológicas y la productividad en caña en el sur de Guatemala. Acá lo que analicé fue las zafras desde el 75, 76 hasta el año 2016, 2017 a nivel agroindustria. Y lo que hice fue correlacionarlas con estas variables meteorológicas. Y lo que tenemos es que agosto es, por ejemplo, acá tenemos que la mayoría de las variables me está influyendo significativamente o altamente significativo en el mes de agosto. Vemos que las temperaturas, por ejemplo, a medida que aumentan las temperaturas genera mejores rendimientos de toneladas de azúcar por hectárea. Y a medida que disminuye la precipitación, el déficit y la humedad relativa, a medida que disminuyen, aumenta también las toneladas. Ya que está la apotranspiración. O sea, que si la planta probablemente está apotranspirando más, esto me favorece. ¿Y por qué sucede esto? Porque durante agosto los cañaverales en ese mes se encuentran entre las etapas de macoyamiento. Bueno, en macoyamiento se está definiendo el número de tallos. Y en elongación se está definiendo la altura y el diámetro de esos tallos. Entonces, por eso es que agosto podría ser un mes crítico. Y acá aparece algo de la temperatura mínima para mes de abril. Pero esto se ha enfocado principalmente para esas áreas que se cosechan en abril y mayor. El final de la época lluviosa y su relación con el lenos. Acá lo que tenemos es cómo fue el final de la época lluviosa para ese año análogo 2013. Y podemos ver en la zona roja son áreas en donde el final de la época lluviosa ocurrió por arriba del 22 de noviembre, o sea, después del 22 de noviembre. El naranja entre el 7 y el 21 de noviembre, ese café creo que es, entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre. Y en una franja del litoral o del sur de Escuintra entre el 23 y el 27 de octubre. ¿Para qué relación tiene esto con el lenos? Lo que sucede es que el lenos, cuando está en una fase fría, aumenta la probabilidad de que noviembre sea un mes lluvioso. Y al aumentar esa probabilidad o hacer que noviembre sea un poco más lluvioso, aumenta o retrasa el final de la época lluviosa. Acá lo podemos ver, lo que hice fue ir a agarrar dos de los años más lluviosos de la estación Puerto San José para noviembre, perdón, dos de los años en donde noviembre fue muy lluvioso. Y fui a ver cómo estaba la temperatura superficial del mar en ese entonces. Y vean esto, en ambas ocasiones el lenos está en una fase fría. Y lo que me dicen en otras palabras es que me influye el lenos en las lluvias de noviembre. Ahora, ¿qué relación tienen los vientos en el sur de Guatemala y el lenos? Ya lo podemos ver. Lo que hice fue agarrar muchas estaciones de ICC y en cada mes fui a ver cuáles eran eventos neutros, niño y niño. Y lo que tenemos acá es la velocidad del viento y las horas del día. Vemos que en azul está el neutro, en rojo la niña y en verde está el niño. Y lo que vemos es que en el suroccidente no hay diferencias significativas en los tres tipos de lenos. Pero a medida que nos vamos al sur, o sea, Escuintla, un poco Santa Rosa, perdón, Suchi y Escuintla, y Santa Rosa y parte de Jutiapa, lo que tenemos es que el viento, hay una diferencia significativa en cuanto al incremento de la velocidad del viento. Pero esto porque los vientos en el sur de Guatemala son vientos locales que se dan por el intercambio de brisas entre brisa marina y brisa terrestre. Ese intercambio está definido por la diferencia de temperatura que puede ocurrir entre la superficie terrestre y el océano Pacífico. Cuando tenemos evento niña, hay un enfriamiento. Y eso hace que esa diferencia de temperatura entre la costa sur y el océano Pacífico sea mayor. Entonces el viento va a ser más fuerte. Y esto tiene repercusiones en la evapotranspiración potencial. Tenemos más viento, lo que probablemente vamos a tener es que en estas zonas vamos a tener mayor evapotranspiración potencial. Vamos a tener problemas de uniformidad de riego. Probablemente tenemos acame en los cultivos. Puede ser caña o pueden ser otros cultivos. Y algo importante, lo digo importante porque vamos a ver un poco más adelante por qué, es una disminución en la temperatura. Acá les muestro algo de un índice en donde estoy tratando de ver lo que son los ciclos de la variabilidad en las lluvias. Lo corrí desde el año 1980 hasta el 2018. De entrada, los colores representan el azul a la estación Puerto San José, en rojo a la estación Camantulul y en verde a la estación Retaluleo. Y lo que podemos ver así en general son ciclos. Podemos ver que este fue un ciclo que duró 7.5 años, después ocurrió otro ciclo de la misma duración. Y aquí ocurrió otro, acá ocurrió otro, acá ocurrió otro, y actualmente estábamos finalizando un nuevo ciclo. Pero esos ciclos van cambiando su duración. Y en general, según estos datos, se repiten entre cada 5 y 8 años, y la intensidad de cada ciclo va a depender de la localidad. A pesar de que en cada localidad puede ser diferente la intensidad, se marcan los ciclos en las tres estaciones que vimos. Y acá dejo con signos de interrogación el ciclo actual en el que nos encontramos, 5.5 años. Resulta que en este 2020, da la casualidad que estamos, podría decirse así, reiniciando un ciclo en donde la lluvia probablemente empieza a ascender. Acá lo podemos ver, cuando reinicia un ciclo, las lluvias empiezan a ascender. Entonces, lo que tenemos este año es que probablemente los próximos años van a ser lluviosos, no vamos a tener tanto problema como estos eventos, en donde se marcan que las lluvias disminuyen mucho. Algo que les quería mostrar es cómo es la tendencia de la temperatura mínima en el sur de Guatemala. Se habla mucho de que la temperatura media está aumentando. Yo he hecho algunos análisis y realmente, sí, la temperatura media está aumentando en algunas estaciones y en algunos lugares o la mayoría de los lugares. Pero resulta que quien está aumentando más es la temperatura mínima. Y eso repercute en que la temperatura media vaya aumentando. Acá les muestro una estación, Camantulul. Y lo que tengo acá es la temperatura en grados centígrados, temperatura mínima. Acá están los años. Y lo que están, las líneas en colores, representa cada mes de zafra. ¿Por qué lo enfoco en cada mes de zafra? Porque cada mes me está representando que la caña, probablemente en esos 45 días antes de que sea cosechada, está en una fase de maduración. Por lo tanto, necesita temperaturas mínimas por debajo de 20 grados para concentrar sacarosa. Pero, ¿qué pasa si esa temperatura mínima está por arriba de 20 grados? Lo que podríamos tener acá es una mayor respiración. Acá les muestro para la estación Puerto San José, que es otra estación representativa para esta zona. Y en la mayoría de meses, lo que tenemos es una tendencia significativa al incremento de la temperatura mínima. ¿Y esto qué significa? La temperatura mínima se traduce en el aumento de las noches cálidas y esto lo que hace es aumentar la respiración de la caña o los cultivos del área. Y esto, al aumentar la respiración, disminuye la energía que se puede almacenar como sacarosa en caña, o sea, el balance de energía, ¿verdad? Y ahí les coloco algo del requerimiento en caña para su etapa de maduración. Unos mensajes claves es que esta temporada ciclónica ha sido la más activa en el océano Atlántico desde que hay registros. Existen varias oscilaciones que influyen sobre la variabilidad de las lluvias en Guatemala, por lo que es importante monitorear su evolución. Durante este 2020, se está reiniciando un nuevo ciclo de la variabilidad de las lluvias. La distribución de las lluvias ha sido buena, excepto en algunos lugares. La canícula no se prolongó como el año pasado. El lenos podría aumentar la velocidad del viento en el sur y suroriente de Guatemala. Va a continuar en una fase fría por el resto del 2020. Agosto es un mes crítico para la productividad de la caña. Y el lenos podría influir en aumentar los acumulados de lluvias en noviembre y por ende podría ser un problema para el inicio de zafra. La temperatura mínima tiene una tendencia al incremento durante los meses de zafra en los últimos 38 años. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Elmer, por tu ponencia. Como lo decíamos al inicio de este webinar, son bienvenidas sus preguntas. Por favor, siéntanse cómodos de escribirnos aquí al chat para poder plantearle a nuestros expositores estas preguntas cuando sea el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente expositor, ¿verdad? Aprovechamos el momento para agradecer a todos ustedes, ¿verdad? El tiempo que designaron estas casas patrocinadoras, ¿verdad? Que hacen posible que lleguemos hasta ustedes, ¿verdad? Entonces, gracias a nuestros ponentes. Nuestro siguiente expositor se trata de una persona de mucho trayecto en lo que es la agroindustria azucarera de Guatemala, que es el doctor Otto René Castro Loarca. El doctor Castro, antes de su doctorado, hizo la carrera como ingeniero agrónomo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente hizo una maestría en hidrociencias en el Colegio de Postgraduados de Enchapingo, México. Y muy recientemente, su doctorado en ciencias medioambientales en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es un profesional con nada más y nada menos que 40 años de experiencia y se ha especializado en el manejo integrado del recurso hídrico. Y actualmente se desempeña como asesor a nivel de la industria azucarera en Guatemala, en Centroamérica y México, ¿verdad? Entonces, sea bienvenido, doctor Castro. Le pedimos, por favor, que encienda su micrófono. La pantalla es suya, ¿verdad? Tenemos 40 minutos para disfrutar hoy de su conocimiento y esperamos, pues, de que sea de mucha utilidad para nuestros participantes esta tarde. Bienvenido, doctor Castro. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar compartiendo una... de un tema que definitivamente, a veces mucho antes de que se... que se... que empiece la zafra, empiezan a existir bastantes inquietudes. Entonces, para poder resolver, o mejor dicho, tener una respuesta clara sobre... sobre lo que... cómo influye el clima en la producción de caña, específicamente para la zona cañera guatemalteca. Lo vamos a dividir en... mi plática va a ser dividida en cuatro aspectos bien importantes. La una es la variabilidad climática y la variabilidad productiva. Un segundo tema, efectos de fenómenos naturales, antropogénicos, sin duda alguna, en todas las variables meteorológicas. Efectos del clima en la producción. Y por ende, pues, en lo que es las toneladas de azúcar por hectárea. Y un último tema, las expectativas y recomendaciones para la zafra 2020-2021. Efectivamente, esa es parte del trabajo. Para empezar, vamos a... hablar un poco sobre la variabilidad climática. Si ustedes ven, este... este es un diagrama de flujo donde... donde nosotros... definitivamente... definimos que el clima es... es un condicionante en la producción de azúcar año con año. El clima, sin duda alguna, la latitud marca una gran diferencia en cuanto al comportamiento de cada una de las variables. resalto de estas variables. Temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativa y la radiación. Todas estas variables forman parte de lo que nosotros siempre esperamos, el balance energético, el balance hídrico y la demanda climática referida específicamente a la decisión de tomar si se riega o no. Si esto, todo esto, lo relacionamos con... con... lo que constituye, pues... en sí, la caña de azúcar, la variedad... versus la fenología, los suelos en los cuales está sembrado el cultivo, las fechas de corte, los estratos. Y si lo relacionamos con el manejo, definitivamente tendremos una respuesta de la caña de azúcar. Y esta respuesta siempre va a estar dado por las toneladas de caño por hectárea, las toneladas de azúcar por hectárea, que son los parámetros en los cuales nos comparamos año con año. Veamos cuál es la diferencia año con año que nosotros siempre tenemos. Siempre vamos a estar ligados a fenómenos naturales y hoy en día, pues, están tomando mucho auge los fenómenos antropogénicos, en el cual el hombre influye grandemente. Y aquí podemos diferenciar dos aspectos bien importantes. Uno, la variabilidad natural del clima. En sí, el enzo de por sí genera una variabilidad natural. Si la historia no lo dice, el enzo siempre ha incidido en nuestro comportamiento del clima de siglos. En cambio, el calentamiento global que está generado por las actividades propias del hombre, definitivamente hacen que haya una interacción fuerte en el comportamiento del enzo. Esto definitivamente hace que cada año nosotros tengamos una variabilidad climática. Y esa variabilidad empezamos a observarla en el comportamiento del balance energético, en el comportamiento del balance hídrico. Y todo esto definitivamente genera año también con año una variabilidad productiva año con año. Esa es una relación bien importante. La variabilidad climática año con año también genera una variabilidad productiva también en cada uno de los años. Y nosotros lo vemos en la historia con sus alzas y caídas. Obviamente, esto necesita una variabilidad tecnológica. Hoy no tenemos que pensar en las generalidades tecnológicas. Hoy tenemos que pensar en que cada año nosotros tengamos que también tener una variabilidad tecnológica en función de lo que se nos viene. Obviamente, un ejemplo, si se nos viene un año niño que está relacionado con déficit hídrico, obviamente el componente principal, la labor importante va a ser el riego. Pero si se nos presenta un año niña cuando hay mucha lluvia, le tenemos que dar bastante relevancia al drenaje. Y ya se ha mostrado que hay el déficit hídrico también no solo es por falta, sino también por exceso. Esto es algo bien importante. Hoy en día tenemos que pensar en que todo esto nos da un riesgo. Un riesgo que le podemos ya denominar un riesgo agroclimático donde el comportamiento, la variabilidad climática año con año representa una amenaza. Una amenaza principalmente para los que cultivan, los que invierten. Entonces la amenaza climática también es un componente que hay que tomar en cuenta. Y esto va a estar definido obviamente por la susceptibilidad del cultivo relacionada con la capacidad de su recuperación. La exposición del cultivo es muy importante y que está relacionada con todo esto, con el manejo. Y todo esto es la vulnerabilidad. Lo que nos queda es precisamente esto. Y hoy ese es el enfoque que tenemos que darle, el riesgo agroclimático. Y eso es en lo cual hoy en día estamos trabajando. Definir ese riesgo, el riesgo nos define grandes respuestas. Principalmente y esto va a tener repercusiones fuertes en todos los años, principalmente cuando hablamos de estimados de producción. esto es algo bien importante y en la cual hoy en día si queremos tener diferencias año con año tenemos que considerar el riesgo agroclimático. Aquí unas definiciones de exposición en la desventaja debido a la ubicación, posición, no nos podemos comparar en relación a una variable. Tenemos que compararnos en función de un montón de aspectos. La susceptibilidad ya sea por exceso o por déficit en cuanto a la energía y en cuanto al agua. La resiliencia que es un término muy moderno y que va a estar definido por la capacidad del sistema en sí. Esto definitivamente nos nos define las estrategias generales que tenemos que considerar para poder afrontar esa variabilidad climática, el riesgo y sus efectos según las características de manejo. hoy en día tenemos que compararnos en relación a estas componentes la fecha de corte, el estrato altitudinal y longitudinal, el suelo tanto en su parte física como química y cada uno de estos nos da resultados diferentes. la capacidad energética es diferente en cada uno de los estratos altitudinales y longitudinales de la zona cañera y esto definitivamente nos da respuestas bien importantes en cuanto a la variedad y la floración. Por otro lado, la física y química del suelo que está relacionado fuertemente con la capacidad del suelo de retener humedad, la nutrición y eso definitivamente también es un factor importantísimo cuando hablamos de respuesta varietal según el estrés hídrico. Estos elementos si queremos compararnos y queremos salir adelante no tenemos que hacer comparaciones generales, tenemos que empezar a compararnos en función de las características en las cuales estamos cultivando y eso es algo bien importante hoy en día compararnos ahí sí que peras con peras y no en una forma diferente. Esto definitivamente cuando hablamos de fenómenos rápidamente lo relacionamos con los efectos de estos fenómenos. Definitivamente aquí tenemos un árbol de problemas en el cual las causas de toda esa variabilidad como hemos determinado está dado por el lenzo interaccionado fuertemente hoy en día con el cambio climático y que este a la vez está relacionado con el calentamiento global. Esto genera este gran problema anomalías en la variabilidad natural de clima en el área cañera. Hay una variabilidad natural pero muchas veces esa variabilidad natural es alterada por estos fenómenos que se están sucediendo. El natural y el antropológico. Veamos un ejemplo los efectos de las grandes variables y esto definitivamente relacionado con estudios que se han realizado en la zona cañera guatemalteca. Yo he tenido oportunidad de participar en alguno de esos. El ENSO provoca anomalías en el comportamiento de los frentes fríos del norte principalmente diciembre y febrero. Asimismo el ENSO también altera el inicio y final del periodo lluvioso y eso tiene que ver muchísimo con el arranque o el final de la temporada de riego. El ENSO también provoca anomalías en la cantidad de energía solar y lluvia de mayo a octubre. Hay un aumento de la temperatura atmosférica en el periodo de sábado. Aquí definitivamente lo tenemos que relacionar cada uno por sus efectos de estos fenómenos. Cuando estamos hablando de un fenómeno niño, niña, perdón, aquí tenemos varios efectos. Uno es que el ENSO frío disminuye la energía y aumenta la lluvia y existe y que está bastante relacionado con mermas en las toneladas de caña. Aquí estos son los años en que aumenta la floración. Por otro lado contribuye a disminuir la temperatura mínima y aumenta la concentración de azúcar. Estos son años donde tenemos como respuesta a una mayor concentración de azúcar y ahí es donde lo que decían no hay dos glorias juntas. Tenemos azúcar o tenemos biomasa, pero cuando es año niña tenemos más azúcar que biomasa. Caso contrario, cuando es un año niño, tenemos más biomasa y menos concentración de azúcar. Por otro lado, cuando tenemos un enzo cálido que es el famoso fenómeno del niño afecta grandemente el inicio y final de las lluvias y normalmente en el estrato principalmente en el litoral es donde se tienen los mayores efectos principalmente en el inicio y final de la lluvia. Disminuye los porcentajes de floración de caña, aumenta la energía solar y disminuye los años y aquí está bastante relacionado con que son los años más productivos de la zona cañera guatemalteca. en el enzo cálido ahí es donde interviene muchísimo lo que es el calentamiento global, es lo más visual, se puede decir, lo más notable es del calentamiento global, hay un aumento de la temperatura mínima y reduce la concentración de azúcar y esa es la mayor evidencia del cambio climático. Veamos algo y definitivamente y que afecta grandemente lo que es el balance energético. La latitud 14 grados está, tiene su energía máxima que recibe a lo largo del año tiene este comportamiento. Pero si nosotros estuviéramos en un desierto tuvieramos este otro comportamiento, este es prácticamente la radiación de un solar de un día totalmente despejado, donde nosotros tenemos prácticamente el potencial energético y eso es lo que hay que aprovechar muchas veces cuando se presentan más días soleados. Aquí tenemos dos ejemplos claros. Cuando es un año niño, hay más energía. 18 megayoules por metro cuadrado al día es un, se puede decir, un indicador que lo hemos desarrollado fuertemente a nivel experimental y que equivale a siete horas de brillo solar y eso está, ustedes pueden ver la mayor cantidad y estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Orrego de que agosto es un mes clave. ¿Por qué es un mes clave? porque aquí es donde empieza de forma natural empieza a reducirse la energía y si nosotros tenemos bastante energía aquí estamos hablando de una acumulación más se puede decir de biomasa pero cuando tenemos un año niña tenemos aquí lo contrario menos energía y este es algo evidente año con año y aquí tenemos una lo podemos considerar como la base técnica para empezar a analizar e interpretar la reducción de la energía solar y cuál va a ser nuestro parámetro pues la radiación de cielo despejado y eso nos va a decir cuánta energía tenemos se nos va a reducir y ustedes observan el color rojo niño una menor reducción de energía principalmente cuando tenemos un año niño la polonómica no la muestra pero cuando tenemos un año niña mayor reducción de energía y esto definitivamente está bastante relacionado con la acumulación de biomasa y si nosotros analizamos ese esa relación entre lo que es el potencial energético que nosotros tenemos en relación a a la época en la cual nosotros sembramos durante el periodo noviembre diciembre enero febrero marzo y abril y el potencial energético así de sencillo está bastante relacionado con las cantidades de energía que tenemos en un año neutro tenemos este comportamiento pero un año cálido el potencial energético es mucho mayor principalmente en noviembre de los que se corta en noviembre diciembre enero febrero y marzo y aquí es donde viene la caída fuerte en abril pero el peor escenario que nosotros pudiéramos esperar en la producción es un año frío y este es algo este es el promedio general de la zona cañera y esto definitivamente amerita para cada uno de las áreas es un análisis bien específico de acuerdo a este comportamiento y ahí es donde hablamos de caídas cuando estamos a caídas del primer tercio y definitivamente algo que nos va a definir y ayudar fuertemente cuando estamos hablando de estimados no podemos generalizar los estimados y aquí es donde vienen las relaciones un ejemplo cuando ya lo lo relacionamos con las cantidades de energía cuando ya hay un mayor potencial de energía las temperaturas máximas y mínimas genera una amplitud más más amplia un ejemplo cuando nosotros tenemos aquí la cantidad de energía durante el día en megayoules arriba de 18 grados que la mayoría ustedes pueden observar la amplitud térmica es es prácticamente alta y esto es determinante para lograr un aumento en la eficiencia fotosintética caso de la caña de azúcar una C4 definitivamente pero cuando tenemos un día completamente nublado vemos que las temperaturas máximas disminuyen y aumentan también las temperaturas mínimas y esto genera amplitudes térmicas y aquí se cierra la fábrica hay una disminución de la eficiencia fotosintética caso de la caña de azúcar y eso es algo bien importante y aquí tenemos algo que también está bastante relacionado y esto hay que verlo en función de los estratos en un año niña hay una mayor reducción de energía mayor lluvia aquí tenemos dos dos indicadores la lluvia efectiva mínima esperada esto equivale a decir a lo que uno esperaría cinco milímetros diarias en una pentada estamos hablando de 25 y el 35% de esos cinco días de esa pentada sería la reducción máxima esperada arriba de eso prácticamente hay una menor energía y esto va a estar bastante relacionado con el comportamiento principalmente de la acumulación de biomasa y floración pero un año niño esa es la representación del 2015 menos lluvia y la reducción de energía es menor menor reducción de energía y aquí estamos hablando en el estrato alto esos son los años donde donde en el estrato alto se obtiene un mayor tonelaje en el estrato litoral que es el otro extremo se observa que un año niño todavía hay un efecto en cuanto cuando se presenta año niño hay una mayor reducción de energía y acá en el año 2015 hay una menor lluvia y una menor reducción de energía recordemos agua y energía incrementamos la eficiencia fotosintética y es algo bien importante y eso es lo que vemos año con año en el estrato alto un ejemplo de este año ustedes ven acá este es del año pasado para tener una comparación la lluvia en el estrato alto como siempre en el estrato alto hay una mayor distribución de la lluvia también hubo una menor reducción de energía principalmente agosto hubo un bastante incremento principalmente en el porcentaje reducción y este año no digamos aquí agosto hubo una menor reducción entonces este año podemos decir que en el estrato alto casi podemos pensar que va a haber un efecto principalmente en en el principalmente en la acumulación de la masa en el estrato medio ustedes pueden observar que son principalmente cuando hablamos de reducción de energía el estrato alto y medio son los más afectados en cuanto a esta reducción de energía en el estrato bajo ustedes pueden observar hay una menor comportamiento de lluvia es por eso que en años niña el estrato bajo y el estrato litoral son los menos afectados en cuanto a la cantidad de o la mayor cantidad de reducción de energía y este es algo bien importante una menor cantidad de lluvia nos va a asegurar una mayor una menor reducción de energía y este es algo bastante importante cuando nosotros relacionamos esos dos factores en el litoral mucho más siempre vamos a estar hablando que el litoral es más productivo que en el estrato bajo en el estrato medio y en el estrato litoral en cuanto acumulación de biomaso el potencial energético es mucho más alto en esas si comparamos con esto y también hay una diferencia también entre los estratos longitudinales muchas veces este comportamiento no es lo mismo en el oeste que en el este y esto también genera entonces un elemento importante para poder analizar todo este efecto productivo definitivamente tenemos que estar hablando de balance energético y balance hídrico que son de los dos las dos herramientas bien importantes para poder entender cómo van a ser la parte productiva algo bien importante es lo que muchas veces el enzo puede generar este año no estamos en un enzo cálido un enzo niño y cuando es un enzo cálido siempre principalmente cuando los índices ONI son altos un ejemplo arriba de 2.5 de índice niño de ONI tenemos un incremento de lluvia en noviembre esperamos que si esta es esta respuesta no tendríamos ese ese comportamiento de un incremento de la lluvia en noviembre principalmente la forma natural es al 15 del 15 al 20 de noviembre pero cuando si fuera un año cálido tendríamos tendríamos efectos hasta hasta finales de noviembre pero hoy no tenemos esto y aquí tenemos un ejemplo de esto a una mayor intensidad de lenzo tenemos una mayor cantidad de lluvia en noviembre otro aspecto bien importante es lo que hablábamos es la acumulación de azúcar y normalmente estos son los periodos de zafra los meses de zafra noviembre diciembre enero febrero y marzo y estas disminuciones de temperatura mínima principalmente en diciembre enero y febrero son los que nos proporcionan la mayor concentración de azúcar cuando es un anzo un anzo frío ustedes observan aquí tenemos temperaturas más altas menos concentración de azúcar en años donde es año niño principalmente año año niña perdón y neutro las temperaturas disminuyen y se concentra más azúcar esta es una relación bien importante pero veamos los efectos del clima en la producción en las toneladas de caña y en las toneladas de azúcar por hectárea y es importantísimo que la interacción de los periodos de cultivo y el anzo marca una gran diferencia en la reducción del estímulo floral y aquí tenemos nosotros un ejemplo la zafra del 16 17 que ustedes observan acá estos son los periodos de cultivo de noviembre diciembre enero febrero marzo abril y mayo y veamos aquí la etapa de elongación es esto en el primer tercio en los primeros meses noviembre diciembre empezamos con índices neutros pero finalizamos con índices niña y ustedes saben el periodo de cultivo de zafra del 2016 17 la producción no fue la esperada pero el año siguiente ya estamos hablando de la zafra 18 19 y 19 20 ustedes observan aquí empezamos con un neutro con un índice neutro y terminamos con índices niño y ustedes observan 18 y 19 fueron buenos años de producción la la interacción entre las fechas de corte tiene que ver muchísimo con las caídas y aquí es una relación una relación entre las toneladas de caña por hectárea y la cantidad de energía en el de lo que se acumula en las etapas fenológicas principalmente de elongación elongación 1 que tiene una duración de 4 meses y ustedes observan acá este es el comportamiento de las toneladas de caña y sus caídas es de la zafra 2006 2006 y 2007 luego la del 7 la del 8 y 9 8 y 9 y la del 9 y 10 entonces todo está relacionado con la cantidad de energía baja la energía y baja el tonelaje entonces es algo bien importante y esto definitivamente nos muestra en el historial de las caídas de las toneladas de caña por hectárea donde todo se ha sabido cuando es un enzo un enzo niño pues hay un incremento sustancial que marca el color rojo de producción hoy en día hemos minimizado esos efectos por riego hemos regado en los periodos de déficit y eso va a minimizar efectos pero no hemos logrado minimizar efectos por sustanciales cuando se presenta años niña donde podamos tener variedades que sean que sean se puede decir que tengan una menor una mayor eficiencia energética en relación a a la cantidad que se genera en esta latitud siempre tenemos las caídas en los años años niña y aquí tenemos un ejemplo un enzo calio siempre tenemos una menor caída dentro del primero al tercer tercio tenemos 13 toneladas cuando es un neutro tenemos 15 toneladas y cuando es año niña tenemos 20 toneladas de diferencia la pregunta es cómo vamos a estar este año lo mismo pasa con las libras de azúcar siempre va a estar relacionado en la forma en que termine el principalmente el comportamiento la la lluvia principalmente que es una variable determinada la salida del invierno el periodo de transición marca este comportamiento luego hay una estabilidad grandemente entre la novena y la y hasta la 18 semana 18 semana donde hay una mayor concentración de azúcar luego hay una caída y eso es algo bien importante aquí tenemos la mayor concentración de azúcar ese es el periodo mayor concentración de azúcar y aquí tenemos un comportamiento en función de los fenómenos cuando es un año de enzo cálido son los años donde los ingenieros de fábrica siempre pelean porque hay menor concentración de azúcar pero cuando tenemos un enzo un enzo frío tenemos mayor concentración de azúcar parecido a un enzo neutro y esto va a estar bastante relacionado también con las toneladas de azúcar por hectárea y aquí tenemos dos dos aspectos importantes en esta figura una es que siempre vamos a obtener más toneladas de azúcar por hectárea en el primer tercio que en el segundo y tercero luego que vamos a tener más concentración de azúcar en el primer tercio en un año neutro y así podemos ir viendo el segundo y tercer tercio si queremos compararnos en toneladas de azúcar por hectárea este sería una no compararnos al final sino compararnos por tercio de zafra o por mes y de esa manera tenemos mayores expectativas de mejores comparaciones año con año expectativas y recomendaciones para la zafra en la que vamos a tener definitivamente el ingeniero Orrego habló habló bastante sobre este tema las expectativas de la zona cañera siempre están y estarán determinados por el comportamiento del ENSO y esa es la importancia año con año de tocar estos temas estos índices nos marcan hoy en día nos marcan que todavía estamos en un ENSO en un ENSO neutro ya tiene ya tiene una duración de cuatro meses cuál es la expectativa esta es una gráfica que mostró el ingeniero Elmer donde las expectativas son más hacia que tengamos un ENSO un ENSO frío más conocido como la niña y esto definitivamente podría afectar grandemente no en el primer tercio sino en el segundo y tercer tercio principalmente en el estrato alto y medio en menor cuantía en el estrato bajo y litoral y aquí lo confirma en que las condiciones de la niña están presentes y es probable que continúen hasta hasta el invierno del imperio norte todavía no se ha declarado un periodo de advertencia de la niña actualmente estamos en una alerta y esta alerta se emite cuando las condiciones son favorables para el ENSO frío y de aquí con base a esto solo nos quedan para esta para esto para septiembre octubre y noviembre que es lo que es lo más cercano solo nos quedan dos escenarios uno que se genere un ENSO frío que es el más probable es el que los modelos lo indican y dos que sigamos en un ENSO neutro que está dentro todavía de las probabilidades que se genere un ENSO neutro y aquí veamos el escenario el peor escenario que podemos esperar que al final en el segundo y tercer tercio tengamos ya efectos de lENSO frío ¿cuáles serían sus efectos? ya lo hemos visto aumento en la nubosidad y lluvia arriba de la normal que es lo que hemos observado este año y una mayor reducción de la energía solar en el periodo de julio a octubre y esto obviamente marca una gran diferencia todos recordamos nuestra ecuación la que nos enseñaron en la universidad la la conversión la lo que significa la fotosíntesis obviamente pues hay una una mayor cantidad de energía hay una mayor cantidad de biomasa entonces aquí la respuesta sería un incremento de la inducción floral menor acumulación de biomasa efectos mayores en el estrato alto medio aquí los resultados confirman y definitivamente confirman que el mes que más estaba relacionado con esto también es el mes de agosto un ejemplo bastante relacionado con flor y este es un ensayo bien importante que lástima que hoy en el día pues hoy o en la actualidad no se le están dando importancia a ese tipo de ensayos un ejemplo de un ensayo que se hizo en la finca al bálsamo donde se tomaron datos de lluvia temperatura de radiación global en la finca al bálsamo donde la relación de lluvia la amplitud térmica de agosto y el brillo solar están bastante relacionados con el comportamiento de la floración para cada una de las variables eso en sí pues la 1547 todavía sigue siendo importante la 1165 ya bajó pero algo bien importante y es que está definido pues el mayor menor horas de brillo solar que esto equivale a en energía a a menores de 18 megayul por metro cuadrado al día pero cuando se incrementa el el número de horas hay una disminución de la floración y esto está bien determinado este es un estudio muy serio que se hizo en cuatro años y algo bien importante es que también los fenómenos como el lenzo el niño y niña no siempre se comportan de la misma manera en relación a la a la a la ubicación en cual está la se puede decir la finca o la zona productiva lo que sí les digo es que un ejemplo en el año 2010 el efecto fue similar en todas las zonas un ejemplo buganvilia que representa el centro petén oficina que representa el oeste y tehuantepec el buganvilia representa al contrario este representa el este y este al se puede decir al al este entonces vemos que no hay una el 2010 el 2011 que son años similares fueron muy diferentes en el 2016 2017 que fueron que tuvieron al final una un se puede decir un comportamiento de enzo frío fueron muy diferentes en el 2016 en buganvilia hubo una mayor reducción de energía pero en el 2017 se redujo esa entonces si hacemos una comparación productiva seguramente ahí está la diferencia año con año en un enzo cálido siempre existe una variabilidad en las toneladas en este esta figura de caja nos la muestra pero es hacia arriba pero cuando es un enzo frío existe una mayor variabilidad en principalmente altera el clima obviamente pero caso contrario cuando es un enzo neutro la variabilidad se reduce ustedes pueden observar aquí siguiendo todo esto las expectativas que que podemos esperar es serían como la zafra de 2016 2017 perdón aquí hay un error de 2017 al 2018 dos zafras consecutivas esos serían los escenarios esperados donde obviamente no vamos a a tener la misma respuesta en el tonelaje como la que tuvimos en la zafra 2015 2020 hagamos un análisis cada quien puede hacer un análisis qué pasó en la zafra 2016 2017 y qué pasó en la siguiente 17 y 18 y en función de eso ustedes pueden establecer el escenario análogo o similar como el que estamos nosotros teniendo actualmente y esto nos confirma qué pasa en un año enzo cálido las caídas son menores este no es un escenario que el que vamos a tener el escenario que vamos a enfrentar en esta próxima zafra es entre el escenario de un enzo neutro o un enzo frío ahí va a estar y ustedes pueden ver las caídas que se pueden esperar siempre en el primer tercio siempre vamos a obtener más tonelaje en el segundo hay una reducción y en el tercero una pero la gran diferencia es en las caídas recomendaciones las comparaciones de zafra deben de realizarse según el evento enzo calio neutro frío y no en relación al año anterior esto contribuirá a mejorar las estimaciones y selección de las mejores prácticas tecnológicas por otro lado tenemos definitivamente la dirección que tenemos que seguir para mitigar esos efectos del cambio climático y esa variabilidad por estos fenómenos tenemos que tener como factor prioritario el análisis fotosintético mucha fisiología tenemos que relacionar mucho la cantidad y duración de la energía su relación con el dióxido de carbono y sales minerales y el agua nos lo dice la ecuación de fotosíntesis todo esto son parte de la ecuación de fotosíntesis el oxígeno en el suelo asegurar el oxígeno en el suelo mediante prácticas de drenajes superficiales y subterráneos temperatura ambiental y lluvia principalmente en los periodos de zafra y algo bien importante que tenemos que considerar y eso es bien factible principalmente y se ve y se nota en los estratos altitudinales principalmente en el alto y en el medio que hay mucha erosión la intensidad de la lluvia es mayor actualmente posiblemente porque ya tenemos capacidad de más datos y la podemos medir pero la lluvia está produciendo intensidades todos conocemos cuánto cuál es la intensidad de un de un pivote perdón de un de un cañón casi entre 20 a 25 milímetros por hora pero se han registrado intensidad de lluvia arriba de 40 a 50 milímetros por hora y eso obviamente genera una mayor cantidad de más probabilidades de que se que aumente la la escorrentía y por por y por sí pues existe más erosión agradezco su atención y confianza quiero decirles que estamos a la orden este es mi nombre soy parte de un grupo de consultores de aquí de la zona cañera guatemalteca estamos a sus órdenes definitivamente son hay muchos retos la industria azucarera siempre está siempre a la expectativa de lograr un crecimiento pero ese crecimiento tiene que ser con base pues a minimizar un montón de efectos causados por el clima y ahí empecemos hablemos del riesgo climático hablemos de qué tecnologías son más importantes cuando tenemos un enzo frío cuando tenemos un enzo cálido de mi parte eso es todo y muchísimas gracias muchas gracias doctor Castro vamos a pasar ahora a la a la fase de de preguntas verdad tenemos algunas preguntas de los participantes son bienvenidas aún sus inquietudes verdad vamos a pedirle al doctor Castro que nos devuelva la pantalla verdad para poder siempre aquí hacer énfasis en agradecerle a los patrocinadores que muy amablemente nos han permitido llegar a ustedes verdad Inverflorza es uno de ellos Bayer es el otro patrocinador que ha sido fiel también para con nosotros para poder tener la oportunidad de llegar a ustedes y quisiera pedirles ahora que estemos atentos verdad a la a la a las preguntas que nos muy amablemente los participantes nos nos hicieron llegar verdad y voy a empezar con una de ellas para para el ingeniero Reo verdad nos pregunta uno de los participantes cuál es el pronóstico de los frentes fríos para la la temporada de zafra que se viene sí como mencioné algo ahí en la presentación pues unos efectos de lenos ahorita que está en una fase fría es de que aumenta el viento y disminuye la temperatura la temperatura mínima en cuanto al pronóstico de la temporada de de frentes fríos actualmente aún no hay no ha salido el pronóstico pero en sí se espera una temporada de invierno en el hemisferio norte un poco más fría por por efecto de lenos en su fase fría verdad tal vez para ampliar un poco esto de la de la temperatura mínima y su y su tendencia yo creo que ese debería debería de ser un tema a a considerarse aquí a los siguientes años porque estamos viendo que desde el 80 al dos mil dieciocho diecinueve tenemos una tendencia al incremento y que es de las tres temperaturas es la que más está subiendo los escenarios de cambio climático para guatemala muestran ese mismo panorama o sea que la la temperatura media también va a aumentar pero pero es un efecto de la de la temperatura mínima por lo tanto es un problema que se viene así que ya está ahí en el horizonte verdad muchas gracias elmer tenemos una pregunta para el doctor castro también y nos consultan los participantes en qué momento habría un mayor brote de floración dependiendo si la del comportamiento de las lluvias es altas medias o bajas sí es una pregunta de todos los años y yo creo que algo bien importante es que no podemos generalizar el comportamiento de la de la floración debido que un ejemplo pensemos en las cañas que se cortaron en noviembre agosto que es como ya lo hemos determinado agosto es un mes clave donde empieza a reducirse la la energía de forma natural y si le sumamos la energía que se que se reduce por nubosidad eso la inducción floral aumenta pero la respuesta va a estar dirigida a las cañas del primer tercio ya para agosto ya tenemos prácticamente una cantidad de meses de acumulación de biomasa entonces la expectativa es que si agosto si agosto la reducción de energía es mínima vamos a tener una menor un menor porcentaje de floración pero si agosto y luego los siguientes meses hay una menor una mayor reducción de energía los efectos mayores van a ser para las cañas que se cortan en el segundo y tercer tercio debido a que si tomamos como una línea de comportamiento de agosto entonces sumemos cuántos y nosotros las cañas que sembramos en abril tendríamos abril mayo junio julio tendríamos casi cuatro meses y medio de acumulación de biomasa pero si hay una reducción se puede decir significativa de energía esa caña puede florear y fue el caso típico de en el 2010 donde donde hubo una reducción bastante significativa de energía que principalmente en todos esos meses de junio julio agosto septiembre que también están bastante relacionados pero que marca mayor significancia es agosto agosto y pongamos también un poco septiembre entonces la la energía de agosto es clara y muchas veces los tonelajes van a estar condicionados a eso gracias también para el doctor Castro nos preguntan la caña de tercer tercio qué impacto se puede visualizar dice en algún caso habrán diferencias entre lo que nos proveen valga la redundancia a los proveedores o el tema bajo administración habrán diferencias ahí entre los modelos tecnológicos usted puede compartirnos doctor hay algo bien importante y y es una buena estrategia que en la mayoría de proveedores de caña que yo conozco siempre prefieren noviembre diciembre y enero lo más tarde para producir caña ¿por qué? porque esa expectativa productiva va a ser mayor porque va a tener el mayor potencial energético y las interacciones entre lo que tengamos de un ejemplo de déficit hídrico ya casi van a estar al final son cañas que no tenemos que tener que regar precorte entonces la expectativa productiva se va reduciendo se va reduciendo y eso lo podemos ver en esta gráfica que yo les presenté siempre la expectativa de producción este se va a reducir en relación al tercio aquí mi si puede decir mi potencial de productivo nunca lo tiene que ser igual al del primer tercio estamos hablando de yo incluyo ahí noviembre diciembre de enero pero ya febrero marzo el potencial siempre va a ser menor ¿por qué? porque las etapas como la etapa de elongación su potencial energético va a ser menor y la mayoría de agricultores lo sabe un ejemplo en maíz en maíz los que se siembran en abril y mayo siempre vamos a obtener un mayor pero las de segunda no siempre baja es un nivel ¿por qué? porque hay menos energía y no digamos y no digamos las del tercer tercio su potencial energético es mucho menor que la del segundo y el tercer hay 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 información experimental que nos dice que nos dice aunque apliquemos la misma tecnología las mismas dosis de fertilizante los mismos controles de plagas enfermedades siempre va a existir esa diferencia y esta diferencia es energía y está dado por el balance energético y el balance hídrico no se nos olvide gracias también hay alguna inquietud y esta es para el ingeniero Rego hay algunos estudios muy recientes que entendemos que ustedes han desarrollado respecto al inicio y al final de la época lluviosa si pudieras comentarnos algo acerca del tema de las lluvias especialmente en noviembre bueno actualmente se está trabajando con Insigume un trabajo sobre cómo cómo ha sido el final el inicio el final y la duración de la época lluviosa desde el año 80 hasta el 2020 lo que hemos encontrado en ese trabajo de manera general es de que está cambiando mucho el inicio de la época lluviosa o sea que o se está manteniendo o se está adelantando ese inicio ahora cuando ya miramos en la parte del final de la época lluviosa ese generalmente no está cambiando en el tiempo se ha mantenido entonces ha sido un poco más estable pero hay algunas estaciones de ahí de oriente o suroriente en donde se podría hay una tendencia ahí significativa al retraso del final ahora con respecto a lo que se espera para para el sur hay una mezcla ahí de cuestiones entre lenzo en su fase fría y que tenemos esa temporada de ciclones muy activa porque el Atlántico está muy cálido eso lo que me genera es de que tengamos en general mayor probabilidad de afectación de un ciclón tropical y que las ondas tropicales que llegan a Centroamérica o Guatemala me generen más lluvias lógicamente eso va a estar muy influenciado con lo que sucede con la oscilación del Ártico a medida que vayan descendiendo los primeros frentes fríos a Centroamérica ese final podría estar marcado también por eso entonces habría que ir viendo esas tres cosas primero cómo finaliza el Atlántico cómo continúa el Océano Pacífico y cómo se comporta la oscilación del Ártico porque la oscilación del Ártico es la que me define cómo podría qué tanto podrían descender los frentes fríos con qué tanta intensidad porque al descender los frentes fríos lo que hacen es aumentar la presión atmosférica y me estabilizan estabilizan toda la parte del sur de México y Guatemala y eso hace que ya no lleva tanto en el sur por ejemplo entonces está muy relacionado en eso lo que sí es cierto es que Lenus me está aumentando la probabilidad de que se retrase el final de la época viviosa en el sur de Guatemala gracias ingeniero y nos plantean también una inquietud para el doctor Castro y preguntan si este es un año que puede considerarse apropiado para la aplicación y la utilización de inhibidores yo creo que ustedes lo que hemos analizado es que la aplicación de inhibidores no se tiene que generalizar para toda la zona cañera la aplicación de inhibidores también relacionada con el balance energético y el balance energético es muy diferente en el estrato alto medio bajo y litoral en estas circunstancias en esta en esta oportunidad de lo que hoy estamos viviendo la aplicación de inhibidores va a tener bastante influencia principalmente en el estrato alto y medio pero no es significativo en el estrato bajo y litoral debido a que su potencial energético es mucho mayor entonces siempre el objetivo de inhibidores es reducir floración otros piensan en reducción de corcho pero donde la incidencia de floración la vamos a tener mucho más alta en el estrato alto y medio no así en el bajo y litoral muchas gracias si nos preguntan así muy rápido también si la nutrición puede variar en la época lluviosa claro yo creo que también podemos hablar de un balance nutricional del suelo y ahí el ingeniero Pérez podría ser el mejor el que podría darnos una mejor respuesta obviamente aquí en los suelos arenosos hay mayor capacidad de infiltración estos son los años donde hay un lavado natural de nutrientes principalmente en esos suelos en los suelos francos arenosos francos incluyendo también los francos se puede decir todos los que tienen una podemos decir de un 30% de arena hacia arriba aumenta también las probabilidades de que haya una mayor ahí sí que filtración de nutrientes muchas gracias hay una última pregunta y yo creo que ya se ha abordado en parte pero si ingeniero rego pudiera ampliarnos nos consultan en función de los estratos altitudinales cómo se prevé que sea el retiro de la época lluviosa para esta zafra que viene yo les mostré algo si me permiten regresar a mostrar algo de mi presentación porque ahí aparecía alguien está compartiendo pantalla creo que es R Morales algo así ahí mostraba algo de un año análogo no sé si logran ver mi pantalla ahí lo que se ve es cómo fue el final de la época lluviosa en ese año 2013 y como ese es un año análogo para el 2020 nos podría dar una idea cómo podría ser este año lo que está en rojo después del 22 de noviembre lo que está en anaranjado entre el 7 y el 21 de noviembre y lo que está en café y azul entre el 23 y de octubre al 6 de noviembre de manera general no les muestro de los otros años análogos porque justo las estaciones de ICC empezaron operaciones en 2007 listo muchas gracias ingeniero reo pues para nosotros ha sido un honor contar hoy con su compañía ha sido la forma en que este año Atagua la asociación de técnicos azucareros de Guatemala está celebrando sus 50 años de aniversario y el menester nuestro es poder contribuir a que el conocimiento sea compartido con los socios con los miembros verdad y por ello agradecemos mucho reiteramos el agradecimiento para nuestros dos expositores de esta ocasión verdad al ingeniero elmero rego al doctor Otto Castro verdad a quienes con mucha confianza los invitamos y agradecemos que hayan aceptado poder participar con nosotros en esta charla verdad entonces les comentamos de que en los siguientes días se va a estar subiendo el video verdad a youtube para que podamos volver a escucharlo verdad y poder tener atención a puntos que nos parecieron más interesantes y podamos hoy guiar las operaciones de las empresas verdad para las que trabajamos de tal forma que podamos tener unas decisiones apropiadas de acuerdo a esta variable verdad que es el tema climático entonces buenas tardes tengan todos muchas gracias por su participación verdad y que tengan una feliz semana muchas gracias